Buenas tardes queridos amigos de la conciencia, amigas, como esta usted en estas charlas de poder mas fuertecitas? Las criptomonedas van a bajar, hay que estarse preparados para la bajadita de las criptomonedas, por ahí ya están empezando a bajar algunas, pero para el primero de julio, creo que van las ballenas ya están comiendo, entonces tienes que parar un poco. Hay que esperar verdad, porque ahorita la zona ballena va a comenzar, pues puede haber un desplome de criptomonedas y hay que tener el dinero ya guardado, ya espere a que pase la comedera, esto parece los incuerpo dios, no va, esto parece un charlas incuerpo dios, las criptomonedas van a llegar las ballenas, talale, las monedas también, algunas pocas van a seguir funcionando, pero no recomiendo ahorita inversiones en criptomonedas, la huachicoleada va a llegar pronto, es mejor no estar por ahí. Pues una de las cosas es confiar en tu poder personal y generar, crear mucho poder personal, hacerlo, hacerte de poder personal, la energía fina, todo lo que puedas llenarte de energía fina, todo lo que puedas, todo es indispensable, para que tu propia energía te ayude a evolucionar, a entender, a medirle el agua a los camotes, y a trabajar, sobre todo trabajar sobre ti mismo, no estar esperando que alguien vaya por ti mismo, trabajar sobre ti mismo, es difícil cuando no hay alguien que te acicate, pero también pues tu debes de ser despiadado y acicatarte a ti mismo, impulsarte a trabajar, a seguir evolucionando con el lema, sin dolor no hay ganancia, sin sacrificio consciente no hay ganancia, y hay que sacrificar al ego de la pereza, sin compasión, suficiente.